Muy buenas a todos y bienvenidos a esta versión 2 del vídeo que subimos ayer. ¿Por qué una versión 2? Porque ayer se me quedaron unos detalles en el aire que hoy os quiero hablar de ellos. Perdonad por este invento de vídeo, pero ando aprendiendo cositas y espero que así sea más ameno. No tengo ningún vídeo grabado, pero bueno, no sé. Son todas imágenes realizadas por mí y menos una cedida por un compañero. Y bueno, hablamos de lo que ayer nos quedó pendiente. Lo primero, ayer hablábamos de esta edición de Blu-ray de las películas de Dragon Ball y en concreto nos centramos en el área de los lomos. Yo con suerte, como podéis ver en la imagen, tengo todos los lomos con sus imágenes. Pero a medida que ha pasado el tiempo de estas ediciones nos hemos encontrado con lo siguiente. Esto. Imagino que lo veréis, lo estaréis viendo, pero si no os lo digo. Como se puede apreciar, en los lomos faltan las imágenes, falta Picoro, falta Gohan, falta Vegetta y también falta Goten. ¿Por qué pasa esto? No lo sabemos. La explicación que nos ha dado SelectaVision y se os puede decir desde este humilde canal es que Notoy no les da permiso a sacar las películas con los logos. No nos dan permiso. ¿Cómo es posible? Yo, mi colección, por suerte, repito, tengo todas las imágenes. Es cierto que todas las películas que he comprado yo están compradas en preventa por una plataforma digital y entregadas el mismo día que salen en el mercado en casa. He tenido suerte, todas me han venido con imágenes, pero lo dicho, fijaros bien cuando vayáis a comprarlas porque en este momento hay muchas que no contienen el dibujo de los personajes en el costado y que en sí deja mucho que desear la edición. Otro detalle que ya que estamos podemos aprovechar a verlo es cómo quedan las box en la estantería, el cambio de cajas a Marai a marca Elite, las redondeadas son caja Marai, las cuadradas son marca Elite, son más anaranjadas. En esta imagen se declaran, hay gente que no le importe y habrá gente que así, pues como a mí, personalmente, si sacamos seis volúmenes con cajas a Marai, intentar que los dos últimos sean cajas a Marai. Lo dicho, tener cuidado a la hora de ir a comprar, fijaros bien, fijaros bien en los lomos y que cada uno decida por sí lo que lo que quiere comprar. Pasamos a otro punto que es a las carátulas de los especiales de televisión. Tenemos una carátula Croquis Poster Collage, no sé cómo llamarlo, pero no son las oficiales. Mucha gente dice que no hay poster oficial de cine porque no se estrenaron en cine, pero sí es cierto que hay unos posters oficiales que nos vamos a enseñar en un momento en este mismo vídeo. Por dentro nos encontramos con una carátula reversible con dos imágenes ya conocidas de Bardock y los androides. Qued destacar que en los años 90, en las sub-chases que se sacaron, se utilizó esa imagen de Bardock, pero no la de los androides, se utilizó una de Wuhan del futuro, para mí, más bonita que la que en este momento han puesto. Más adelante se hicieron... Salvat sacó una edición de DVDs que reutilizaron esas mismas imágenes, la de Bardock con un fondo así arcoiris curioso, pero bueno, ahí estaba Bardock, ahí estaba Gohan, y Manga Films también sacó esta edición y nos encontramos con las dos carátulas a la vez. Curiosamente, si nos fijamos en esta edición, en la parte trasera tenemos la imagen interior de ARA de los androides, tenemos la de Bardock y Goku, que es la que se está utilizando en la portada de esta edición en Blu-ray, y tenemos esta de A-17, que si alguno de vosotros tienen las películas en su edición box de DVDs de este mismo año, tiene por dentro esta imagen junto a la de C-18 en la portada reversible. La portada reversible del DVD a la del Blu-ray cambian. Vale, y ahora para aquellos que comentan que no hay pósters, pues enseñarles que vean que si existe ese póster, aquí tenemos el póster oficial del primer especial del padre de Goku, este es el póster oficial japonés, con el cual nos han hecho los derechos, y aquí tenemos el segundo del especial del futuro, en el que sale en Gohan y Trunks, y es un póster oficial. Una pena que no se hayan podido hacer con los derechos, no sabemos por qué, quizás los tenga otra compañía, pero bueno, lo dicho, esta es una información que ayer no pude darosla, que hoy me he movido un poquito para poder conseguirla, y espero que os haya parecido entretenido, os haya parecido estos datos curiosos, que es lo que mi canal se va a centrar en explicar curiosidades, y no solo de Dragon Ball, se centrará básicamente en Dragon Ball, pero también enseñaré otras cosas, y cosas que compré, ediciones que compré, en el mercado. Repito, un canal de Dragon Ball, pero que nos abriremos también un poquito para enseñar más cosas. Un saludo y nos vemos en el próximo.